Bueno, como estaba diciendo, yo también me enorgullezco mucho de que en este sindicato estemos encarando el tema LGTB de una forma seria, porque creo, como creo que creemos todas, que es importante la igualdad para todas y todos, tanto la igualdad entre hombres y mujeres, como la igualdad del colectivo LGTB frente a las personas no LGTB. Bueno, vamos a empezar esta presentación, que teníamos un poco un debate aquí con María, si correspondía ser lo primero o segundo, quisimos dar primero visibilidad a los colectivos, entonces por eso se eligió de esa forma, pero bueno, básicamente aquí un poco vamos a presentar el glosario de términos que debe estar por ahí, que hemos hecho en la Federación de Servicios Estatal y que bueno, además esto lo ha impreso la Federación de Servicios de Madrid, que agradecemos mucho que lo hayan hecho, no sé si estará por aquí. Y bueno, vamos a empezar un poco hablando de definiciones, porque bueno, como se decía en la mesa anterior, es importante que para visibilizar se utilicen los nombres correctos y no se confundan términos. Entonces, vamos a empezar con el concepto de género. El género, bueno, es un concepto que muchos conocéis, básicamente es un conjunto de contenidos socioculturales que diferencian a hombres y mujeres estableciendo comportamientos, actitudes y sentimientos masculinos y femeninos. En nuestra sociedad estos comportamientos se hayan jerarquizados, de modo que se da mayor valor a lo que se identifica como masculino. De ahí que los hombres afeminados o con pluma sean objeto de burla y de rechazo. El género también varía según las épocas y las sociedades. Por ejemplo, usar falda en nuestra sociedad, por ejemplo, un hombre sería algo extraño, pero en otras sociedades no lo son. También es inadmisible considerar que existen solo dos géneros. Cuando las débiles estructuras que lo sustentan se han visto modificadas y han surgido nuevos roles y géneros. E incluso cruces entre los ya existentes. Del género vamos a hablar ahora de la identidad de género. La identidad de género, ya que el género es una construcción social, la identidad de género es una consideración propia de cada persona, que se puede considerar hombre o mujer, o algo que no es ni hombre ni mujer, algo que puede estar en el medio. Muchas pensamos el género como un continuo, donde en un extremo tienes lo masculino y en otro extremo tienes lo femenino, y en el medio de eso tienes todo un montón de expresiones que no puedes definirlas ni como masculinos ni como femeninas. Esta foto la puse porque me parece muy interesante el concepto. Aquí tenemos a David Bowie vestido como Tilda Swinson y Tilda Swinson vestida como David Bowie, y lo que pone es que el género está entre tus orejas y no entre tus piernas. La expresión de género que mencionaba antes es el modo que una persona comunica su identidad de género a otras, que puede ser a través de conducta, su manera de vestir, peinados, voz, características personales, intereses o afinidades. Y luego tenemos lo que es el rol de género. El rol de género es una construcción social que indica lo que significa ser hombre o lo que significa ser mujer dentro de esta sociedad. Existe una transmisión cultural, creo que lo comentaba en la mesa anterior, de lo que define el comportamiento, la actuación social y la forma de vestirse y de relacionarse socialmente en público. Y de lo que significa, o sea, lo que es el rol que tiene que tener un hombre y el rol que tiene que tener una mujer. Yo he puesto una fotito aquí, también que me pareció muy divertida, porque si vemos este dibujo, más que una foto, vemos que aquí los roles de género tradicionales están mezclados, ¿no? Donde vemos a una mujer pintando y al hombre limpiando la casa, al niño jugando con muñecos y la niña jugando con un balón. Esto nos lleva al tema del androcentrismo. El androcentrismo es una forma de concebir el mundo desde el punto de vista masculino, dándole un valor hegemónico a lo que tiene que ver con la masculinidad. Como construcción social, todo lo que tiene que ver con lo masculino está empoderado y sobrevalorado. En cambio, aquello que tiene que ver con lo femenino está infravalorado y devaluado. Esto, el androcentrismo, es lo que sustenta el sistema heteropatriarcal en el que vivimos. Ahora, el tema del heterosexismo. Bueno, esto tiene mucho que ver con el sistema heteropatriarcal. El heterosexismo es un sistema ideológico que niega, denigra y estigmatiza cualquier forma no heterosexual de comportamiento, identidad o relaciones o ámbito comunitario. Esto da, nuevamente, sustento al sistema heteropatriarcal. La heteronomatividad es la imposición de la heterosexualidad como norma obligatoria. La heteronormatividad puede ser definida como una institución, como el heteropatriarcado, porque tiene valores, normas y creencias, que crean las categorías heterosexual y homosexual e impone la primera como la sexualidad válida. Siguiendo con el tema del género, vamos a hablar ahora de lo que queremos decir cuando hablamos de personas trans. Una persona trans es una persona que se identifica con un género diferente a lo que expresa su identidad de género. Perdón. Con un género diferente o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer. Todos sabemos que cuando nos presentan a alguien o encontramos una amiga por la calle que nos dice que está embarazada, lo primero que preguntamos es ¿Va a ser niña o va a ser niño? Bueno, eso tiene que ver con la heteronormatividad, con el heteropatriarcado. El término trans es un término paraguas que dentro de él hay muchas otras categorías como pueden ser las personas transexuales, transgénero, travestis, etcétera, que ahora vamos a ir viendo qué significan. Persona sinsexual o cisgénero. Bueno, el término cisexual es un término un poco más moderno. Según dicen por ahí, es un término que se inventaron las personas transexuales para denominar a todas las personas que no somos transexuales y son aquellas personas que su identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer. Se utiliza habitualmente como término opuesto a transexual. Queer. ¿Qué es una persona queer? Una persona queer es una persona que no es ni heterosexual ni es heteronormada y que considera que su identidad de género no puede definirse dentro de un eje binario, lo que hablaba antes. El eje binario como hombre-mujer, masculino-femenino, etcétera. Las personas queer creemos que, lo que decía antes, que el género es un continuo y que no necesariamente tenemos que estar en ninguno de los dos extremos. Una persona transexual, bueno, es una persona trans que por lo general remite específicamente a personas que se han sometido a operaciones de resignación de sexo y o terapias hormonales, generalmente, insisto. Luego, transformista. Transformista en realidad no tiene nada que ver con el género. Un transformista, esto lo pusimos aquí más que nada para diferenciarlo, ¿no? Y para dar a conocer que una persona, porque se vista de mujer para un espectáculo, por ejemplo, no significa que sea una persona trans ni que sea una persona gay. No significa nada, es simplemente una performance artística. La persona travesti. La persona travesti es la que disfruta vistiéndose con ropas del género opuesto, si podemos considerar que hay géneros opuestos. Esta conducta no supone necesariamente una orientación sexual determinada ni conflicto con su identidad sexual. De hecho, esto lo estudié hace unos años en psicología, aparentemente los estudios revelan que una gran cantidad de personas travestis son heterosexuales. Entonces, ahí ya vemos que el caracterizar a una persona travesti como gay es un gran problema. El proceso de transición es un proceso en el que las personas trans modifican su expresión de género para adecuarla a su identidad. Este proceso para algunas personas puede incluir tratamientos médicos especializados, hormonización o terapia de resignación de género. Las personas intersexuales son personas que presentan conjuntamente caracteres sexuales masculinos y femeninos. Las personas intersexuales sufren, a ver, no sé si decir sufren, pero bueno, lamentablemente el modelo biomédico imperante en esta sociedad hace que las personas intersexuales cuando nacen en general se le asigne un sexo u otro. En general se le asigna el sexo femenino porque aparentemente médicamente es más fácil. Pero bueno, esto ha creado tremendos problemas para estas personas porque, o sea, obviamente cuando un niño o una niña nace nadie es quien para decidir su identidad de género y obviamente cuando nacen no tienen una identidad de género. Lo lógico sería que a estas personas las dejen desarrollarse y que sean ellas las que en su momento elijan el género al que quieren remitirse o no. O sea, que se queden como están. Eso ya es una decisión personal de cada persona. Ahora, diferenciemos lo que es la identidad de género, cuando hablamos de personas transexuales, etcétera, y lo que es la orientación sexual. Una persona transexual, esto es importante decirlo porque a mí me ha llamado mucho la atención a veces comentarios bastante transfóbicos. Una persona transexual no significa que sea gay. Una persona transexual puede ser gay o puede ser heterosexual. Y eso es muy importante. A mí me han llegado comentarios horrorosos de ¡Ay, para qué se hizo mujer si después quiere estar con otras mujeres! O sea, esas estupideces, ¿no? Me perdió. Orientación sexual, vale. Hace referencia al objeto del deseo sexual. Se refiere a la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y o sexual por personas de un género diferente al suyo, de su mismo género o de ambos, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. No se puede determinar la orientación sexual de una persona solo con mirarla o oírla hablar. Bueno, la sigla LGTBI creo que ya a esta altura la conocemos todas. Es una sigla que se utiliza para referirse colectivamente a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales. Es una sigla que muchas veces vais a ver que pone LGTBI más, porque, claro, es una sigla que cada vez vamos agregando más cosas. Decía el compañero Roberto que me gustó mucho que, ¿por qué no la Q, por ejemplo, no? Que en los países sajones se utiliza más que aquí, pero hay muchas otras realidades que dentro de la sigla LGTBI quedan afuera. Entonces, muchas veces se utiliza el signo más para tratar de incluirlas. La homosexualidad es la orientación sexual de las personas que se sienten atraídas, afectiva, emocional y o sexualmente hacia las personas de su mismo sexo. Las personas con orientación homosexual a menudo se denominan gays, tanto hombres como mujeres, aunque a las mujeres en general se las denomina más como lesbianas. La orientación gay y lésbica no debe confundirse con la identidad o expresión de género, lo que decía antes. La pansexualidad. La pansexualidad es una orientación sexual caracterizada por la atracción sentimental, estética, romántica y o sexual, independientemente del género. Las personas pansexuales dicen, el discurso es que me enamoro de una persona, no de unos genitales. Y bueno, el día 8 de diciembre se celebra el orgullo pansexual. Las prácticas sexuales son lo que cada persona decide llevar a cabo durante una relación sexual y no están determinadas ni por el rol de género ni por la orientación sexual. Gay es un hombre homosexual y lesbiana es una mujer que se siente atraída física, afectiva y homicidialmente por otras mujeres. La bisexualidad es cuando el objeto del deseo es tanto los hombres como las mujeres. Es una atracción que puede ser para ambos sexos y que puede cambiar con el tiempo según las fases de las personas. Bueno, esto es un poco lo que nos trae aquí hoy, el tema de la homofobia. La homofobia es el odio hacia las personas homosexuales, así como sus estilos de vida o cultura, y puede manifestarse de distintas formas. Homofobia cultural, institucional, internalizada, interpersonal, etc. Esto lo explicó muy bien la compañera en la mesa anterior. La homofobia es cuando lo que se desprecia son las identidades lesbianas y la transfobia cuando el rechazo es a las personas trans. El término LGTBI-fobia es un término genérico para referirse conjuntamente a la homofobia, la lesfobia y la transfobia. Según el diccionario de la RAE, la homofobia es la versión obsesiva hacia personas homosexuales, un temor irracional a ser gay o lesbiana y también a tener contacto con personas de esa orientación sexual. Una obsesión, además, que se extiende hacia transexuales y bisexuales y que en ningún caso puede justificar la discriminación dentro o fuera del trabajo. Aunque se han dado pasos importantes en el reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, Comisiones Obreras considera que aún hay que realizar un gran esfuerzo para garantizar que esa igualdad sea real también en el conjunto de la sociedad y particularmente en el mundo laboral, donde siguen dándose situaciones de exclusión, discriminación y acoso. Las dificultades que muchas personas LGTBI, especialmente las personas transexuales, deben afrontar para ser contratadas. Sabemos que es muy claro que, si bien todas las personas LGTBI podemos tener problemas de acoso y de LGTB-fobia dentro del ambiente laboral, es una realidad que las personas transexuales tienen un problema muy grande para acceder al mercado laboral, especialmente las mujeres trans. Por eso, lamentablemente, muchas quedan supeditadas al trabajo sexual, como comentaba Amanda en la mesa anterior. Decía que las dificultades que las personas LGTBI deben afrontar para ser contratadas o las amenazas de despido que siguen pendiendo sobre quienes se hacen visibles deben ser abordadas con el interés y el rigor debidos en el marco de la negociación colectiva con objeto de avanzar en la igualdad real de derechos y oportunidades. Esto va a hablar luego María un poco más. ...proclamados en esta declaración, sin distensión alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Bueno, en el artículo, en la declaración de Universal Derechos Humanos, desde el año 48, no se hace un... no se indica especialmente el tema de la orientación sexual o la orientación de género, pero bueno, luego hemos seguido avanzando con esto. Las Naciones Unidas en 2000... No, esto está mal. En 1994, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución 1996-31, en la que se afirma que los derechos humanos no pueden negarse sobre la base de la orientación sexual o identidad de género. Aquí ya vemos un avance bastante importante. El 18 de diciembre de 2008, los 66 Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron la Declaración contra la Homofobia y la Discriminación basada en la orientación sexual. Esta urge a todos los Estados a emprender las medidas necesarias, en especial legislativas o administrativas, para garantizar que la orientación sexual o la identidad de género no sirvan bajo ninguna circunstancia como base para sanciones penales en especial ejecuciones, arrestos o detenciones. Luego ya, el 15 de junio de 2011, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba la resolución de derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, en la que pide a la alta comisionada que encargue un estudio a fin de documentar las leyes y prácticas discriminatorias y los actos de violencia cometidos contra las personas por su orientación sexual o identidad de género en todas las regiones del mundo y la forma en que la normativa internacional de derechos humanos puede aplicarse para poner fin a la violencia de las violaciones conexas de los derechos humanos motivados por la orientación sexual e identidad de género. Esto comentaba María en la presentación de las jornadas, que todavía hay muchos países donde la homosexualidad y la transexualidad son condenadas, incluso en algunos lugares, con pena de muerte, lo cual es escalofriante. El 24 de septiembre de 2014, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprueba la resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, que es una continuación de la resolución del 2011, en la que expresa su gran preocupación por los actos de violencia y discriminación que en todas las regiones del mundo se cometen contra personas por su orientación sexual e identidad de género, y solicita al alto comisionado compartir buenas prácticas y formas para recuperar la violencia y la discriminación. El Mundial de la Salud, que si bien no son leyes, quizás a veces lo que dictaminan va mucho más allá y quizás se tiene más en cuenta que las propias leyes, el 17 de mayo de 1990, la Organización Mundial de la Salud excluye la homosexualidad de la clasificación estadística de enfermedades y otros problemas. Y en moderación a esa fecha se reivindica el día en contra de la LGTB fobia. Hoy en día la transexualidad sigue considerándose una patología mental para la Organización Mundial de la Salud, así como la APA, que es la Asociación de Psiquiatras Americanos o Estadounidenses, para decirlo mejor, y la consideran como una disforia de género, como sabemos, bueno, no todas. Lamentablemente la ley actual que tenemos en España, como muchas de las leyes que hay en otros países, la ley estatal de España todavía sigue considerando a la transexualidad como una disforia de género, y las personas transexuales para poder cambiar su nombre y su género en su DNI tienen que tener un diagnóstico de disforia de género, lo cual también, primero, que deben autodefinirse como enfermas, y segundo, que también hay un problema que si una persona tiene algún otro... No sale el nombre. Si está diagnosticada con alguna otra patología psíquica, como por ejemplo esquizofrenia, es incompatible con la disforia de género. Entonces esa persona se quedaría fuera de la oportunidad de poder cambiar su DNI para que refleje su verdadera identidad. Dentro de la Unión Europea, en marzo del 84 se aprobó la resolución sobre discriminación sexual en el lugar de trabajo, y en septiembre de 1989 se aprobó la resolución base para la redacción de la Recomendación 1117 de 1989, que insta a los Estados miembros de la Unión Europea a que sus legisladores reconozcan la realidad de la transexualidad, luchen contra la discriminación de estas personas y aporten respuestas que respeten sus derechos fundamentales. El 8 de febrero de 1994 se aprobó la resolución que recomienda la Comisión Europea a que anime a los Estados miembros a poner fin a la discriminación de gays y lesbianas. Este texto también defiende el derecho a contraer matrimonio o a acceder a regímenes jurídicos equivalentes, y defiende el derecho a ser padres y adoptar o criar niñas y niños. En febrero de 1994 se aprobó un informe sobre igualdad jurídica de las personas homosexuales en la Comunidad Europea que proponía elaborar una directiva sobre este tema, directiva que no llegó a confeccionarse con la excusa de que los tratados comunitarios no otorgaban competencias específicas para suprimir las distintas formas de discriminación. Bueno, básicamente eso es ser un poco realista, porque las directivas de la Unión Europea como las directivas de la ONU muchas veces los países se las pasan por ya sabemos dónde. El 2 de octubre de 1997 se aprobó el Tratado de Ámsterdam que entró en vigor en mayo del 99. En el artículo 3 se expone que el Consejo de la Unión Europea podrá adoptar medidas adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos, entre otros, de orientación sexual. En la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 21, se prohíbe toda discriminación, esto es bastante importante, se prohíbe toda discriminación y en particular la ejercida por razones de sexo, raza, color, orígenes étnicos, etcétera, etcétera, y se habla también de la orientación sexual. En la Directiva 2078 de la Comunidad Europea, en su artículo 1, dice que esta directiva tiene por objeto establecer un marco legal, un barco general para luchar contra discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad, orientación sexual. Y habla de que los estados deben aplicar un principio de igualdad de trato. En 2010, el Grupo de Derechos Humanos del Consejo de la Unión Europea adoptó el manual para promover y proteger el disfrute de todos los derechos humanos por parte de personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Y en septiembre de 2011, el Parlamento Europeo aprueba la resolución sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género en las Naciones Unidas. En 2012, el Parlamento Europeo aprueba una resolución sobre la lucha contra la homofobia en Europa, en la que se condena enérgicamente toda discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género. Y lamenta profundamente que en la Unión Europea, en algunos casos, todavía no se protejan plenamente los derechos fundamentales de las personas LGTB. En 2012, en octubre de 2012, se publica el Diario Oficial de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que en sus artículos 10 y 19 establece que se luchará y podrán adoptar acciones adecuadas para luchar contra discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión, convicciones y capacidad de edad u orientación sexual. Y en febrero de 2014, se aprueba en el Parlamento también la resolución sobre la hoja de ruta de la Unión Europea contra la homofobia y la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. Y en abril de 2014, se aprueba en el Consejo de Europa la resolución 2048 sobre la discriminación hacia las personas trans en Europa. En la Constitución Española, en el artículo 14, se dice que los españoles somos iguales ante la ley y las españolas también, sin que prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En el Estatuto de los Trabajadores de 1980, a pesar de la reforma laboral, seguimos teniendo en el artículo 4º, cuando habla de derechos laborales, y pone que uno de los derechos que tenemos es a no ser discriminadas directo o indirectamente para el empleo o una vez empleadas por razones de sexo, estado civil, orientación sexual y muchas otras cuestiones. Ahora vamos a ver un poquito lo que pasó con las leyes en España, que tienen que ver directamente, que afectan directamente al colectivo LGTB. Como sabemos, el 1 de julio de 2005 se aprobó la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en 17 de marzo de 2007 se aprobó la ley de identidad de género por la que cualquier persona transexual que tenga un certificado, lo que comentaba antes, psiquiátrico, que asestigüe que en un TIC, que es un centro de trastornos de identidad de género, o sea, ya vamos a ese extremo, no solo tienes que tener un diagnóstico de un trastorno mental, sino que te atienden en una unidad que se llama unidad de trastornos de identidad de género. Y un certificado, además, un certificado endocrinológico que avale que lleva al menos dos años de hormonación, que esto también es terrible porque muchas personas transexuales no desean hormonarse, porque tienen que estar obligadas a hacerlo para que en su DNI, digan, refleje su verdadera identidad. La ventaja de esta ley en su momento fue que cambiaba la cuestión y no necesitabas tener una resignación genital para acceder a tu modificación registral en tu DNI. Entonces, en ese sentido, fue un avance, pero en este momento es una ley que ha quedado bastante obsoleta y además creo que lo comentaba María en la presentación de las jornadas, también esta ley discrimina a las personas migrantes porque en su ámbito de aplicación habla de españoles y mayores de edad, o sea que también discrimina a las personas menores de edad. Como sabemos, creo que lo comentó Roberto, la identidad de género alrededor de los ocho años ya los niños y niñas la tienen bastante clara. Entonces, no por qué tienen que esperar a los 18 para empezar con todo este jaleo. Las leyes autonómicas. Bueno, por suerte hubo, luego de la ley del 2007, hubo varias leyes autonómicas que han mejorado estas condiciones. Lamentablemente, el tema registral sigue siendo igual porque eso depende del Estado Nacional, entonces no se ha cambiado. Pero bueno, por ejemplo, en el 2009 se aprobó en Navarra la ley foral de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. En el 2012, en el País Vasco, se aprobó una ley similar de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. En el 2014, se aprueba en Galicia una ley por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales. Y en el 2014, también, en Andalucía, se aprueba una de las leyes más avanzadas hasta ese momento de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. En octubre de 2014, se aprueba en Cataluña una ley que también es bastante pionera para garantizar derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. Esta es la ley que se conoce comúnmente de la ley contra la LGTBfobia, que fue aprobada en el año 2014, pero según denuncian los colectivos catalanes, de momento no se está aplicando o se está aplicando con muchas deficiencias. En el 2014, también se aprobó la ley canaria de no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Y en el 2015, se aprueba en la Comunidad Autónoma de Extremadura una ley de igualdad social de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por identidad sexual y identidad de género en Extremadura. Y ahora llegamos a la última ley que se ha aprobado hace muy poquito, en marzo, en la Comunidad de Madrid. Se ha aprobado una ley que es incluso más avanzada que la ley de Andalucía, que era la ley más avanzada que teníamos hasta el momento. Es una ley que es muy avanzada porque la redactaron los colectivos, que es lo importante, ¿no? O sea, colectivos de la Comunidad de Madrid. Es la ley de identidad de expresión de género, igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid que garantiza en su articulado las principales demandas del colectivo, como decía. Esta ley incluye a las personas intersexuales, incluye a los menores, incluye a las personas migrantes, incluye varias cosas que en otros momentos serían impensables, como tener en cuenta a los hombres transexuales gestantes, ¿no? Y creo que ya es todo. Eso.